Muy buenas amigos, he parado a cambiar de agua al canario, que tengo la furgoneta ahí Estoy... hemos pasado Burgos, voy dirección Lerma Y aquí tenemos un Citroën, pues Shantia, ¿no? Eso es, sí, sí, sí Bueno, era un buen coche en su día Con su suspensión... ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Míralo! Si era seguidor mío, lleva ahí la pegatina del recadista Ahí va la hostia Citroën Shantia Ya lo veis Bueno, llevaba para bola de remolque también Han roto los cristales, han saltado encima Le han roto esto Mirad, es de fibra, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Parte del maletero, anda, ¿y si se abre? A ver Va, no le cuesta porque yo creo que se han cedido las bisagras O simplemente los amortiguadores ya no funcionan Así que... aquí tenéis Bueno, 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 bueno Café del Hacendado Del Metadona Los paneles Los altavoces se los han llevado Sí, sí, sí Ruedas, pues mira, ya veis Están en buen estado Tienen buen dibujo, ¿eh? La verdad que están muy bien ¿Qué marca son? ¿Qué marca son? Pues unas... Michelin Energy Pero aquí le han metido unas cuchilladas ¿Ves? Le han metido aquí unas puñaladas Así que las han reventado Bueno Está pintado así color tuning Pero yo os digo una cosa, ¿eh? Esta puerta la quitas La pones en algún mercadillo de esos de arte abstracto Y te pagan una pasta ¿Qué queréis que os diga? Sí, sí Quedaría bonito, ¿eh? En la puerta... En la pared de casa Colgando esta puerta Que sí Sería la hostia Fijaos, ¿eh? Ah, bueno, el altavoz sí que está Hostia, que se me caen las gafas ¿El altavoz? Ah, no, no, no está, no está Aquí va, aquí va Pues eso Aquí tenemos basura variada Lo que pasa es que aquí no llueve casi Esto llega a estar allí en... En Zarauz, en Donosti Y madre mía Estaría verde por dentro Como otros coches que os suelo enseñar Verde Y esto, fijaos, está seco Sí que tiene un poquillo de agua aquí Pero claro Es que aquí en Burgos llueve menos Que la zona de... De la costa y eso Pues nada Todo lo que es el Cantábrico y eso Me refiero a eso Bueno, el motor Pues no sabemos si es diésel o gasolina Vamos a ver Aquí están Este neumático también tiene buena pinta Ya lo veis Vamos a ver Qué más tiene por aquí A ver Si era diésel o gasolina Vamos a oler Oh Diesel Sí, sí, sí Diesel Y nada Lleva funditas Para proteger los asientos originales Ya lo veis Y ya Ahí está Sí señor Le quita las fundas Y los asientos están New El pomo La palanca de cambios Pues bueno Ya la veis Guantera No tiene Cinturones también Los han cortado Los han quitado Hombre, tiene techo solar Tú Hostia, qué nivel Qué nivel En su día Era un buen cacharro este Este ya sería HDI O no sé Sería turbodiesel HDI No lo sé Vamos a ver Vamos a ver si lleva Las bombonas esas Para la suspensión Hidroneumática Es una suspensión muy buena Mira El filtro de aceite Se lo han quitado Voy a ver si puedo abrir Mira, mira Allí está la bombona ¿La veis al final? Esa cosa redonda Pues si eso está bien Cuidado, eh Eso vale un dinerito Porque muchas veces Desechan estos coches Mira, el compresor Del aire acondicionado Sí, aquí ya lo andaba Enreglando El capó Voy a ver si se abre No, no se abre Aquí tiene Un cable A ver Y aquí un tirador ¿O qué es esto? Va a mirar A ver Hostia Ah, no Pues se ha roto No sé qué ha pasado Pero no No se abre Pues nada, oye ¿Qué vamos a hacer? No podemos ver el motor Pero vamos a ver Si es Diesel o gasolina Sí Lleva bomba inyectora Ahí Bomba inyectora Aire acondicionado Se han llevado Los radiadores Se han llevado Eso es Sí, sí, sí Una pena, eh Porque tengo aquí El arrancador Y Le poder meter El arrancador Directo al arranque Mirad ¿Veis aquí dónde está? El arranque Ahí Ahí está el arranque Entonces Ah, mira Se han cortado Se han cortado el cable Mirad Ahí Le metemos positivo Con el arrancador Hago masa Y esto Intento arrancarlo Sí, sí Si el motor no está gripado Seguro que arranca Qué pena Qué pena Qué pena que no puedo Abrirlo Si no lo intentaba arrancar Cómo la puta Pues nada, oye No se puede No puedo abrir el capo Vamos a ver El cuenta kilómetros Esa zona Venga El airbag Está reventado Este coche Que sería Nacional Porque igual Yo qué sé Es francés O es de otra zona Que se ha quedado aquí Y luego Ah, mira Pues dentro Lo pone en En francés Controle ¿Veis ahí? Igual este coche No es de aquí Airbag ¿Qué más? Anda Que es automático Ahí va la hostia Automático Coño A ver Pues Poco más que mirar Lo de la altura Ya veis Tenía aquí una palanca Ahí Esa de ahí Y con esto El coche sube y baja Ya tuve yo un BX Sí Pues una pena, oye ¿Qué se va a hacer? Aquí está el cacharrillo Le han intentado Reventar la puerta también La han forzado Y bueno Pues nada, oye Aquí tenéis Tendrá rueda de repuesto Al final Sí Rueda de repuesto Ya tiene también El escape Aquí Y todo eso Así que Está el coche Guapo Guapo Pues no sé cómo podríamos saber Si es francés o nacional Podríamos mirar El número de bastidor Ya sabes que hay aplicaciones Para el móvil Que si metes la matrícula Te dice el número de bastidor Matriculación y todo eso Pero también Si en vez de meter la matrícula Metes el número de bastidor Te dice la matrícula Pero bueno En este caso Como no puedo abrir el capo Y no sé dónde lleva el número de bastidor Sí que a veces suelen poner aquí En una ventanilla Algunos coches El número de bastidor Pero en este caso nada Bueno Pues nada Vamos a poner la antenita Ahí así La verdad que me gusta Como está grafiteado Y pintado Está bonito Una puerta de estas Colgada en el garaje Cuidado Cuidado Nuevo diseño Hostia Esta rueda Le faltan los tornillos Ahí la hostia Y a la otra Mira esta no Esa está completa Neumáticos de Norauto Tienen buena pinta Mira Todavía están blanditos No jodas que pise una mierda He puesto el pin El neumático Hostia Sí He piseo una mierda Me cago en Aquí está Mira Además Es posible Que sea de ser humano Porque aquí La gente viene A mi área A cagar Como yo He ido a cambiar de agua Al canario Pero hostia Cago en Dios Joder Vaya zurrullo Encima si me he agachado Yo ya Mira la rueda Repusta y la hostia A ver si me pringo El pantalón también Esto que es No se yo Pues nada Vamos a practicar Aquí un poco Vamos a practicar Porque encima Si te metes con este olor En la suela ¿Qué pasa? Era esta ¿no? O la otra Me cago en Me he dado cuenta Cuando he puesto el pie En el neumático Que se ha quedado marrón Todo tintado ahí De excremento De ser humano O de perro O incluso de gato Que hay gente que viaja con el gato Jajaja Cago en Dios Esto cuando le llega a la jefa Que pisa un zurrullo Se va a descojonar Pero bien Vamos a ver En este también No me jodas La hostia Encima Ahora he levantado la zapatilla Y me ha venido todo el olor Por favor Que puto asco Dios Madre mía Esperad eh Que os voy a enseñar Que tal está quedando Cago en la puta Un poco mejor Voy a pasar aquí Un poco por la grava esta Así Este es el El aclarado final Sabes Se te pega aquí Esta tierra Que ha hecho Como compostaje Lo malo de esto Lo malo de esto es eso Que te metes en la furgoneta Con un zurrullo que has pisado Luego se te queda la mierda En el pedal Pegada Y luego Como lleves el tema Del aire caliente A los pies Que estamos ahora A tres grados Hay dos Tres grados Ahora os voy a enseñar Cuando me monte la furgoneta Así que Pues nada Voy para adentro Yo creo que ya está eh Cago en Dios Estos seres humanos La culpa no es del perro Y si eso Jefa ¿Qué? He pisado un zurrullo Un cagote Que sí Pero bueno Yo creo que ha quedado bastante bien Por favor Qué asco No, pues ya está mejor eh Dios Limpiate un poco más No, limpiate un poco más Pues si está Dale que te pego Bueno, que vayas a la hierba ¿Qué más? Aquí ya te subas Bueno amigos Voy a practicar un poco más Y Yo creo que con esta tierra Que hay aquí Así asquerosa Se va Así que Bueno amigos Ay la hostia Purines Cerditos Patrocinador Patrocinador Del vídeo Ala Aguradios La buena hostia La buena hostia